Nosotros hace un tiempo atrás tomamos conocimiento de unos subsidios que se habían entregado a una asociación civil de la Casa Martín, algo que sucede con bastante normalidad, pero bueno, como venía con algunas cuestiones un poco dudosas, decidimos hacer un pedido de informe, como para ver con qué criterios se había otorgado ese subsidio, cuántos habían sido los fondos, cómo se habían rendido esos fondos, cómo corresponde a cualquier asociación civil o ONG que presenta o pide un subsidio acá en el municipio. Pedimos este informe sobre tablas, que quiere decir que se trate ahí en la misma sesión, ante lo cual el oficialismo municipal dijo que no, que prefería mandarlo a comisiones. En comisiones, para los vecinos que por ahí no conocen el mecanismo interno, en comisiones lo que se hace es estudiar precisamente los expedientes y emitir un dictamen sobre esos expedientes. Bueno, decidieron enviarlo a comisión, se convocó una comisión ampliada para el día martes, las comisiones ampliadas son una comisión normal, más todos los concejales que quieran participar. Y bueno, llegamos el día de la comisión donde se nos iba a presentar el informe y algunas vecinas, siete o ocho vecinas de acá de San Martín, habían asistido a presenciar el informe porque, bueno, tenían algún interés particular en el contenido de este informe. como puede ser el interés de cualquier vecino en un tema que le afecte. Digo, si mañana es, no sé, el alumbrado de una calle, entonces los vecinos pueden asistir para ver cómo se resuelve o para exponer sus necesidades. Ante esto, en una actitud que, por lo menos rara, digamos, y en algún sentido preocupante, el oficialismo decidió que si no se desalojaba el recinto, no iban a presentar el informe. La verdad que las vecinas, en ejercicio de sus derechos de vecina y de ciudadana, no desalojaron el recinto. Y entonces el informe no se presentó. Lo cual es preocupante, como te digo, porque contaría una ley, que es la ley de acceso a la información pública, una ley provincial. Contaría también una práctica que, desde el retorno de la democracia para acá, toda la información y los actos de gobierno son públicos, son de acceso a cualquier vecino. Cualquier vecino puede saber lo que se hace, lo que no se hace, lo que falta, puede asistir a las sesiones, puede asistir a las comisiones, para observar. Digo, está bien, no va a tener voto, para eso estamos los representantes, pero puede observar, puede hacer sugerencias, obviamente. Así que, bueno, lamentablemente, esta comisión no se realizó, quedó por verse cuándo se va a realizar, si es que se va a realizar, o si nos van a acercar un informe escrito. La verdad que es obligación del Poder Ejecutivo informar, así que nosotros esperamos el informe este para tener elementos de juicio. La verdad que no estamos, de ninguna manera, diciendo que este subsidio está mal o bien, porque no tenemos la información. Con respecto a esto, a la negativa de la presencia de vecinos del departamento, en el Consejo, ¿lo sorprendió a ustedes, digo, ante poder presenciar justamente las sesiones? Sí, la verdad que es sorpresivo eso, y también es sorpresivo que una semana anterior a esto que te estoy contando, el presidente del Consejo, el concejal Sergio Dubé, presentó un proyecto para modificar el reglamento interno, que es el que nos rige a los concejales allá adentro, para precisamente esto, para condicionar o prohibir el acceso de los vecinos a las comisiones, incluso hasta de los asesores a las comisiones, porque yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo como concejal, yo soy profesor de Historia, por ahí en las comisiones se tratan temas que tienen que ver con la ingeniería, entonces por ahí es bueno que esté un ingeniero asesorándome, diciéndome, mirá, esto es así o así, porque la verdad que yo ingeniero no soy. Bueno, prohibir el acceso de los asesores y prohibir lo más grave para mí, es prohibir el acceso de los vecinos, que son interesados en el tema, excepto que sean invitados por la comisión, excepto que sean invitados, con lo cual es de alguna manera condicionar, porque no sé cómo será el mecanismo que plantarán, pero el vecino debería presentar una nota, esa nota se debería votar, a ver si lo dejamos o no lo dejamos al vecino que asista, la verdad que esto va a contrapelo de lo que sucede, no solamente en Argentina, sino en el mundo, que es tratar de transparentar la gestión pública, de fomentar la participación, que la participación ciudadana no sea solamente con el voto, sino de todas las maneras posibles, porque eso no solamente mejora la calidad de la democracia, sino que también ejerce un control sobre lo que se hace en el gobierno, así que la verdad que a mí me parece lamentable, obviamente nosotros no nos vamos a acompañar, pero bueno, esperemos cómo se desarrolla. ¿Tienen idea o se ha hablado dentro del bloque de ustedes tomar algún tipo de medidas con esto? ¿Alguna acción, digo, en realidad no medidas, sino alguna acción? Sí, en realidad lo que vamos a hacer es difundirlo, difundir qué está pasando de esto, y en ese sentido agradezco mucho al canal esta posibilidad, difundirlo y bueno, ver si podemos al menos en esa parte, en la parte del acceso de los vecinos y los asesores a las comisiones, tratar de modificar eso, porque como te decía, mira, desde el 83 para acá, en San Martín de la Vuelta a la Democracia, han pasado intendentes radicales, con Don Herminio Sánchez, Demócratas, con Anansibia, del Justicialismo, con Pátria, con Jiménez, y esto nunca ha pasado, nunca ha pasado, al contrario, se han hasta buscado mecanismos para facilitar la participación de los ciudadanos, porque entendemos que los ciudadanos son el objetivo de nuestras políticas y los principales interesados, entonces, ¿por qué no van a poder participar?